Con 92 votos a favor, diputados del Congreso de la República aprobaron el Decreto 34-2022, a través del cual ratificaron el estado de sitio decretado entre los municipios de Ichiwán y Tajumulco del Departamento de San Marcos. La medida estará vigente durante 30 días. Se estableció ante la conflictividad que existe entre ambos municipios desde hace varios años. El intercambio de disparos entre pobladores y la presencia de grupos armados ha dejado a varias personas heridas y a un niño de 5 años sin vida en lo que va del año. Con el estado de sitio se imponen una serie de limitaciones a los pobladores de ambos municipios, entre ellas la libre locomoción, la cual estará restringida desde las 18 horas de un día hasta las 6 horas del día siguiente. Otras de las restricciones son libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, derecho de reunión y manifestación, así como tenencia y portación de armas. El conflicto territorial entre ambos municipios tiene 90 años. Desde el pasado viernes se reportó la desaparición de dos guardias de seguridad privada en la zona de conflicto. Ambos custodiaban un vehículo que transportaba valores. Se localizó el automotor quemado, pero se desconoce el paradero de los guardias.